El actor Sergio Goyri definitivamente no la ha estado pasando muy bien que digamos, hace apenas unos días, él estaba pidiendo donadores de sangre para su suegro a través de un video en redes sociales, en ese momento el actor comentó Les quería pedir un favor muy grande Raza, necesitamos sangre opositiva en el hospital civil de Guadalajara, piso 11, la cama del señor Salvador Arreola, Lamentablemente este día martes 20 de octubre, se dio a conocer que el padre de Lupita Arreola, pareja del actor, había perdido la vida, debido a que se había contagiado del malestar que está afectando a México y al mundo entero, el señor Salvador Arreola fue despedido por su familia en Guadalajara, y a través de redes sociales las palabras de Lupita fueron las siguientes, Recuerden que entre más oscuro, es porque va a amanecer, estamos pasando momentos muy difíciles mi familia y yo, por la pérdida de nuestro guerrero, nuestro padre que siempre fue amable, genial, amoroso, generoso, es difícil, muy difícil. Fue hace aproximadamente un mes que el señor de 82 años de edad, comenzó a tener complicaciones por este padecimiento, y Lupita siempre le agradeció a Sergio Goyri, que estuviera con ella en esos momentos tan difíciles, de igual manera a través de redes sociales ella agregó, Sergio Goyri por su parte indicó que él siempre recordará a su suegro, como una persona muy sonriente, y una de las cosas que sí lamentó es que su pareja tenga que pasar por esta situación tan triste, pero él le ha demostrado su apoyo incondicional, acompañándola en todo momento y dándole muchas flores, esto como un pequeño detalle para que ella sepa que no está sola. En el día del padre la pareja de Sergio Goyri le había dedicado unas palabras, estas acompañadas de un video, en el cual demostraba que habían pasado un excelente día padre e hija, sus palabras fueron las siguientes, El señor Salvatore Arriola, que lo quiero mucho, que lo amo. ¡Feliz día del padre a todos los padres del mundo! Espero los apapachen al máximo, en especial mi padre Salvador Arriola, por ser un ejemplo de fortaleza, actitud ante todo mi gran amigo, y confidente, te amo padre, siempre en mi mente y en mi corazón. Además de esto, justo cuando estaba empezando todo lo del aislamiento, Lupita también quiso reflexionar acerca de este malestar, y de igual manera a través de redes sociales escribió, Momentos difíciles para reflexionar, por todo lo que está pasando, que lo más simple es lo más valioso, estar cerca de la gente que amamos, que todos somos necesarios, salir a la calle, ya sea reuniones de trabajo, de amigos, de familia. Recuerden que la enfermedad más fuerte de todos los tiempos es la ignorancia, la manipulación y el miedo, hay que unirnos en fe, en oración. Recuerden, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, sobre todo mucho optimismo. Lupita escribió este mensaje sin saber que meses después, su propio padre perdería su vida, debido a este malestar tan feo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, un emoji de color negro para que así podamos conmemorar, la partida del señor Salvador Arriola, el suegro del actor Sergio Goyri. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todavía son momentos bastante difíciles, así que cuídate mucho por favor, solo sal si es necesario, y mantén la sana distancia. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.